Disculpe señorita, pero que hermosa es Hacia primera vista, me enamoré de usted Le pido por favor, una oportunidad No me diga que no, vamos a platicar Hermosa señorita, cuando la conocí El amor a mi vida, llega con frenesí Usted me gusta mucho, la quiero conquistar Y si usted lo permite, la llevaré al altar Hermosa señorita, cuando la conocí El amor a mi vida, llegó con frenesí Usted me gusta mucho, la quiero conquistar Y si usted lo permite, la llevaré al altar Y si usted lo permite, la llevaré al altar Y si usted lo permite, la llevaré al altar Y si usted lo permite, la llevaré al altar